Hola que tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a mi canal amigos esto será un tema muy difícil para mí ya que muchos de ustedes tomaron mal la meta que yo puse para contar mi historia amigos yo no vi mal la meta que les puse para contar mi historia puesto que muchas figuras públicas ponen metas como para contar tu historia como para subir una canción de hecho mi hija en su segundo vídeo ella pone una meta para contar un problema la meta que les puse amigos no por morbo no por lucrar con la imagen de mis hijas que son figuras públicas en el vídeo anterior mi amiga explica los motivos por los cuales ella me entrega su canal tengo derecho de conseguir mi sueño claro sin dañar a nadie mi amiga hizo una obra de caridad que no cualquiera hace ahorita cualquier persona en estos tiempos otro tema amigos que quiero tocar es que se ha estado rumorando que yo quiero que mi hija me mantenga eso es una mentira los hijos no tienen la obligación de mantener a los padres aunque en su momento yo recibí una ayuda de mis hijas de 3 mil pesos semanales y todo el tiempo se los estuve agradeciendo por el noble gesto que tuvieron conmigo mi marido trabaja amigos y trabaja mucho él es el que sostiene este hogar yo estaba trabajando pero por la situación por las cosas como se pusieron por la pandemia tuve que cerrar mi negocio de comida y de verdad las cosas se empezaron a poner muy difíciles yo amigos jamás jamás he pretendido nada malo ni soy una mala mujer ni soy una mala madre como se ha estado rumorando desde diciembre del año pasado mis hijas son mujeres que toman sus propias decisiones sin tomarme en cuenta y eso habla bien de ellas porque eso significa que son mujeres fuertes e independientes tema que quiero tocar es que se ha estado rumorando que yo abandoné a mis hijas desde que estaban chiquitas eso es completamente falso cuando mi hija la mayor tenía 12 años yo me separo del papá de mis hijas yo me voy a vivir a un rancho ellas se van a vivir conmigo cuando entra ella a la secundaria toman ella y su abuelita la decisión de que estudie acá en mazatlán puesto que se complicaba para ir a estudiar desde el pueblo hasta acá hasta mazatlán yo acepté por el bien de ella para que ella tuviera un futuro yo no tenía trabajo en ese tiempo porque no contaba con una ayuda económica los motivos por los cuales me separé mi hija los puso en un pie de fotos se las dejo aquí para que lea los motivos por los cuales yo me separé no quiero tocar ese tema porque es un tema demasiado delicado y no quiero llegar a ese punto amigos cuando mi hija mayor decide por voluntad propia irse a vivir con su abuelita yo la apoyo yo apoyo su decisión desde chiquita ella tomó decisiones toma su decisión de irse a vivir con su abuelita par de años nosotras siempre estuvimos en contacto los fines de semana vacaciones sus cumpleaños navidades juntas o sea siempre siempre estuvimos en contacto nunca hubo una separación yo me quedo con la niña más chiquita y en el pueblo con la ayuda de mis padres porque ellos fueron los que nos tendieron la mano los que nos dieron de comer a mí a mi hija yo salgo adelante me pongo a trabajar gracias a dios nunca le hizo falta nada la niña en lo que pude yo apoyo a mi otra hija cuando ella quiso realizar su sueño de grabar videos le regalo su cámara que en ese tiempo fue algo un sacrificio para mí porque las cosas económicamente no estaban bien pero gracias a dios le pude regalar su cámara perdón en diciembre y bendito dios hemos salido adelante como hemos podido pero ahí hemos estado y yo por eso vengo a hablar porque no se me hace justo que se esté contando una historia que es completamente falsa hace años le hice una fiesta muy linda que fue lo que yo pude no es algo grande porque no le hice una fiesta grande fue un convivio familiar muy bonito muy emotivo yo le llevé un mariachi lloramos las dos de gusto de alegría fue lo que yo le pude regalar en ese tiempo a mi hija y yo no sé por qué se ha estado diciendo que yo la abandoné que yo la dejé que su abuelita la crió de que nació estuvo conmigo hasta los 12 años se va a vivir con su abuelita se va a vivir en la secundaria se va a vivir la prepa pero hubo el contacto que siempre hay entre una mamá y una hija tal vez hubo fines de semana que no pudimos estar juntas pero al siguiente fin de semana lo reponíamos o así pero nunca nunca dejamos de estar en contacto nunca jamás ella jamás estuvo separada tampoco de su hermana por eso estoy aquí contándoles mi historia porque yo estoy contando mi historia no se me hace justo que se cuenten otras cosas que no son cuando en realidad la única que sabe la historia de mi vida soy yo la única que sabe cómo sacó sus hijas adelante soy yo la única que sabe cómo le hizo para comprarle a su hija un regalo en navidad soy yo amigos y no se me hace justo como se me ha señalado cuando atrás ni siquiera saben por todas las cosas que yo he pasado cuando mi hija estaba viviendo con su abuelita ella toma la decisión de irse a vivir a tijuana y en ese momento también se le da el apoyo se le apoya en su decisión que ella toma es algo que ella quería hacer era un sueño que ella tenía y se le apoya cuando ella regresa de allá vuelve a vivir a mi casa vivimos un par de meses y de ahí después de eso viviendo conmigo toma la decisión de vivir con su actual pareja que es ahorita el señor que ya lo conocen también se le apoya porque es lo que debe hacer una madre amigos apoyar a sus hijos no sé amigos por qué se me ha rumorado desde el año pasado desde diciembre que yo abandoné a mi hija amigos yo no sé por qué ustedes comentan o dicen eso o me están insinuando eso que yo abandoné a mis hijas por un hombre cuando mi hija desde hace ya casi dos años o no sé si ya cumplió los dos años que ella toma la decisión de vivir con su pareja nosotros ya vamos para dos años que no vivimos en la misma casa que no estamos en la misma casa juntas y no sé por qué o de dónde sacaron que yo abandoné a una hija cuando desde hace casi dos años ella vive con su actual pareja que es su marido otro punto que quiero tocar amigos hace aproximadamente unos meses yo tomo la decisión de vivir con mi actual pareja al igual que mis hijas toman sus decisiones yo también tomo mis decisiones y tomé la decisión de vivir con mi actual pareja tomamos la decisión mutuamente de vivir juntos hacer una vida juntos vivíamos en la casa que se rentaba mi hija la más chica mi actual pareja y yo vivíamos en armonía convivíamos bien íbamos a comer juntos íbamos por la niña a la escuela la llevábamos a las fiestecitas que ella quería ir nos levantamos a la una de la mañana para ir a recogerla cuando ella salía con sus amistades la llevamos al cine la llevamos a todos lados y convivíamos muy bien muy felices muy contentos cuando un día de la nada de repente cuando un día la niña me dice que ya no quiere vivir en mi casa que desde hace tiempo tenía la inquietud de vivir con su hermana que no era por César porque así se llama mi actual pareja se llama César me dijo que ella quería vivir allá porque le gustaba más el ambiente allá y así ella toma la decisión ella toma también la decisión de irse a vivir con su hermana y yo pues acepté porque porque tengo que apoyar a mis hijas si ella es feliz con su hermana si ella se sienta a gusto con su hermana yo respeto su decisión yo le he propuesto a ella dos veces de regresar a vivir juntas la primera vez fue cuando ella tuvo problemas por el perrito que tenía viviendo ahí en el fraccionamiento ella me dijo que no que se sentía a gusto que estaba a gusto ahí que le gustaba el ambiente que la escuela y cosas así después fuimos a otro convivio el día de las madres mi hija la mayor ella y yo y ahí le vuelvo a proponer que regrese conmigo le cuento que estoy muy triste porque yo estoy muy triste desde ese día que ella salió de mi casa estoy demasiado triste no estoy de acuerdo que iba con su hermana porque no es obligación de su hermana pero yo me siento triste por no estar junto a ella porque nunca jamás había estado separada de ella pero ella se siente a gusto y para los que han dicho que yo la abandoné que yo la dejé que no quise saber de ellas cuando ella sale del domicilio yo todavía sigo viviendo ahí tres meses más con la esperanza que ella regresara me quedé tres meses más ahí pero ella ya tomó su decisión de vivir con su hermana ella se siente feliz se siente contenta yo no estoy de acuerdo amigos porque el deber es de una madre estar cuidando su hija una menor de edad que tiene 15 años pero pues si ella lo quiere así yo lo tengo que respetar su decisión no puedo hacer nada porque ella está feliz yo tengo que estar feliz por ella aunque me sienta triste desde el día que ella no está conmigo no es la obligación de su hermana mayor estar cuidando a su hermana menor la obligación es mía yo quisiera estar con ella pero si ella no quiere yo no la puedo obligar que esté conmigo ella a lo mejor allá está feliz allá se siente más cómoda hay más comodidades no lo sé y pues nada era todo lo que quería decir otro punto que también quería tocar es que el día del cumpleaños de mi hija también se dijo que no fui amigos si fui si me presenté aún mi hija la mayor no se siente cómoda con mi actual pareja porque no lo ha tratado no lo conoce me gustaría que algún día se diera la oportunidad de que se trataran se conocieran y se den cuenta que no es una mala persona sé que me quieren proteger sé que piensan que todas las personas que se acercan a mí me quieran hacer un daño si algún día amigos hubieron personas que se acercaron a mí para dañarme no ha sido mi culpa no soy culpable creo que tengo todo el derecho del mundo a rehacer mi vida yo ya tengo 11 años separada del papá de ellas y tengo derecho a volverme a enamorar a volver a ser feliz no sé cuánto vaya a durar porque solamente eso lo sabe dios hay una diferencia de edad amigos si lo hay tampoco es que tenga 26 años tampoco es un niño el muchacho es un tiene 28 años si le llevo algo de años pero eso no nos impide para que no nos llevemos bien eso no nos impide para que no convivamos bien no no nos tengamos un respeto nos respetamos hasta el momento nos hemos llevado muy muy bien él me trata súper bien evidentemente se nota un alejamiento sé que lo han percibido si lo hay si hay un alejamiento de mi parte yo quisiera que las cosas estuvieran muchísimo mejor espero que algún día volvamos a estar unidas como lo hemos estado siempre evidentemente no quieren que yo tenga redes sociales por lo mismo por todas las cosas feas que me he dicho porque una figura pública una persona pública se expone a todo esto y sé que me quieren proteger sé que no quieren que nadie me haga daño sé que no quieren que nadie me ofenda o me diga una mala palabra o yo sea expuesta a que ande en boca de toda la gente pero es algo que a mí me gusta amigos y algún día lo tienen que entender yo amo a mis hijas lo digo públicamente se lo he dicho a ellas que yo las amo con todo mi corazón soy su mamá voy a estar con ellas en las malas en las buenas siempre las voy a apoyar las amo con todo mi corazón y para esas personas que estuvieron ofendiéndome que fue pura gente de fans de su ídola de ella pues yo simplemente sus comentarios amigos los quito los borro no les pongo atención les mando mil bendiciones de verdad este gracias por haber compartido este momento conmigo les doy muchísimas gracias espero les haya gustado mi vídeo les estaré subiendo más vídeos nos vemos en la próxima amigos muchísimas gracias que dios me los bendiga les mando un beso